Mañana, mañana es el gran concierto de Calamarca. Ocho de la noche, Teatro Municipal. Con el mejor ballet folclórico de Bolivia. Fuerza musical de Quechua, Aymaras, Calamarca. Mañana es el gran concierto de Calamarca. Ocho de la noche, Calamarca. En concierto de gala. Adquiere tus entradas en Solari Plaza. ¡Gracias!